Muy buenos días y bienvenidos a otra edición del análisis del mercado para hoy el 20 de abril. Soy Giovanni Berencourt, analista, educador y operador con Vantage Markets. Bueno, el señor Musk prevé tormentas económicas y las empresas estadounidenses necesitarán más que recortes de precios. El clima tormentoso económico podría continuar durante aproximadamente un año, dijo Elon Musk en la llamada de ganancias del primer trimestre de Tesla. El multimillonario dijo que no tenía una bola de cristal y enfatizó que esa era su suposición, pero resalta cómo está pensando en los próximos 12 meses. Tesla ha reducido el precio de sus vehículos varias veces este año, incluida esa semana, y es probable que siga haciéndolo. La acción bajó en el primer mercado de hoy. Tiene implicaciones para el sector más amplio de vehículos eléctricos, aumentando la presión sobre otros fabricantes de automóviles para que reduzcan los precios. La empresa francesa Renault, por su parte, se mantuvo firme y no indicó planes para reducir tránsicamente el costo de sus vehículos eléctricos. Ahora, los audaces recortes de precios de Tesla, certificando las ganancias a favor de mayores volúmenes y una mayor participación del mercado, es la forma en que la compañía contrarrestra el entorno económico actual y aumenta la demanda. Décadas de alta inflación y aumentos en las tasas de intereses han afectado el poder adquisitivo de los consumidores. Es un desafío al que se enfrentan las empresas estadounidenses y que están resultando difícil. Hoy, las empresas del S&P 500 han informado una disminución de las ganancias interanual, agregada del 6,5% en lo que va de la temporada de ganancias del primer trimestre. Esa sería la mayor caída desde el segundo trimestre del 2020. El S&P 500 ha bajado un 0,76% y el Nasdaq ha bajado un negativo 1,12% esta mañana. Menos tanto, las acciones de energía fueron uno de los mayores lastres del mercado, ya que el precio del petróleo cayó más de un por ciento debido a la creciente preocupación de que los principales bancos centrales continúen con su ciclo de ajustes. Por otra parte, la encuesta económica del libro Beige de la S&P, publicada ayer, respalda la metáfora meteorológica de Musk para la economía. Mostró que los préstamos y la demanda de préstamos han disminuido desde la reciente legislación bancaria, mientras que los estándares de préstamos también se han introducido. Ahora, se espera otra subida de tipo de la Fed cuando el banco de entas se reúne en mayo. Musk dijo que cada aumento equivalía a aumentar el precio de un automóvil, haciéndolos menos asequibles para los consumidores. Eso es solo un ejemplo de su impacto. También sirve para prolongar e intensificar la tormenta económica que se avecina. Por otra parte, los futuros después de tres importantes índices han venido hacia la baja y eso es lo que esperamos hoy, venir hacia la baja. Es lo que estamos viendo ahora mismo en los mercados, en el Nasdaq. Estamos flotando hacia la baja. Ayer tuvimos un día prácticamente bajista. Ok. Se cerró prácticamente donde abrió. Un poquito volumen en sí. Hoy hemos abierto con un gap fuerte bajista. Y eso puede, muy probable, continúe ahora la apertura. Entonces, continuamos vendiendo los índices. Igualmente, para el S&P 500, viene hacia la baja. Ok. 4,130 inicialmente podríamos encontrar un previo soporte. En cuestión al DAO, el DAO ya está rondando los 33,800 que es mi soporte y muy probablemente continúe hacia la baja. Ahora tenemos lo que es el señor Petróleo. Allá pues un soporte de 78, lo hemos roto. Ok. Ahora tenemos un valor psicológico de 76. 75 puede ser el nivel donde podamos llegar a encontrar mayor participación de soporte. Pero por ahora, vamos a ponernos el objetivo de 76. Y 80 sería nuestro nivel de resistencia. Claro, en sí, después de tener una buena fluctuación, ayer se desplomó. Ok. Hoy hemos abierto con un pequeño gap alcista. Pero muy probablemente continúe el movimiento bajista en el señor Gas Natural. En cuanto al oro. Bueno, oro está buscando sostenerse por encima de lo que es los 2,000. Yo voy a bajar la resistencia a los 1,980. El mercado ya abrió. Entonces, vamos a poner nuestro nivel de resistencia alrededor de los 2,20. Ok. 1,980 es el soporte. Yo diría que estaríamos entrando en un rango de consolidación. Bueno, estamos en un rango de consolidación. Rango lateral. De aquí, una ruptura va a ser eminente. Bien sea hacia el alza, hacia la baja. En cuestión de la plata, igualmente tenemos una fluctuación casi que parcial a la del oro. Pero, en sí, plata se sostiene por encima norte de los 25 dólares. La línea móvil o superior está por debajo. En un ángulo de 45 grados. El RSI está por debajo de ser sobrecomprado. Entonces, podríamos intentar un 25,50. Pero, vamos a ver qué pasaría hoy. El cobre. El cobre viene haciendo bajos más bajos. Ok. Altos más bajos. Y eso significa que estamos entrando en una tendencia bajista. 4 dólares sería el soporte para cobre. Acá tenemos el Bitcoin que ha abierto con un gap bajista muy por debajo de lo que estamos esperando que se estudiara. Y, bueno, 28,000 es el soporte para el señor Bitcoin. En cuanto a lo que es las divisas. Vamos a poner acá. 1,09 sería el soporte. Cloneamos esa línea. Cambiamos el color. Rojo. Vamos a poner entonces 1,10 la resistencia para el señor Euro. Para la Libra Estalina. Igual venimos buscando participación por parte de los dos dinenses para recuperar su divisa y llevarla a 125. 1,25. El señor Dolar Index se sostiene. Estamos hablando ya de 1,05. 1,01.500. Sí se ve un poco más como de presión hacia la baja. Pero yo diría que va a mantenerse alrededor del 101.50. Bueno, ha sido todo por hoy. Les deseo un fantástico día. Ya, ya. Ya, ya. Ya, ya. Gracias.